¡Hey que tal amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Gears of War 4 y en esta ocasión estamos en el siguiente gameplay de los Locust Lambent No, no, no son Locust Lambent, ¿qué estoy diciendo? Son Lambent nada más, güey, ¿sí? No, no te confundas, wicho Bienvenidos a este nuevo gameplay y en esta ocasión pues toca este rico personaje, el granadero y en un bello mapa de reclamado La verdad es que este mapa me gusta demasiado y pues bueno, ustedes dirán, wicho no te bañas o qué pedo porque estás con la misma ropa que en el video pasado Todo parece igualito, es que estoy grabando esto realmente segundos después de que terminó la partida pasada Ustedes disculpen, vi la oportunidad, regularmente no me toca jugar del lado de los Locust a cada rato Y seguimos con el mismo team, con mis suscriptores de Twitch, así que saludos para todos de igual manera Y pues vamos a darle con tocho morocho a esta partidaza que la verdad luce bastante bien, se ve que va a rifar, va a rifar, va a rifar Ok, nadie vino, vamos a darle cross a esa perra, creo que un güey me llega por atrás Sí, 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 me llega por atrás, güey Ok, se murió Ok, si ese güey me pushea me va a matar de una manera bien triste, güey Ok, no me la quiero robar, me lleve 33 puntitos, bastante buenos No se los negamos a nadie, es como un vasito de agua Vamos a matar a esos cabrones Güey, tiene un tiro de Nasher super perro Está vieja, güey Se muere, se muere, se muere, se muere Ok, ok, está super tocado, güey ¡Ay, güey! Verde, güey, estaban dos, te juro que no vi a ese Carmine de ahí, what the fuck La verdad es que este personaje me gusta mucho, aunque siendo sincero Está muy poco discreto, no sé, si tú lo que quieres es jugar a estar dando la vuelta y así Te van a ver siempre, entonces como que no es muy recomendable Pero si eres chingón y eres de los que se la rifan Pues la verdad vale madre que te vean, ¿no? Es más, que te vean para tryhardearle más cabrón, ¿no? Mira, ya le llegó por atrás a ese carnal También les voy a llegar por atrás Chingue su madre Puto forever La verdad es que quiero ganar, me vale madre como Lo que importa es ganar Ok, ok Vamos a esperar a que se nos active la balita para poder rusher bien rico Ok Wow, qué pedo, el de atrás no lo pudo matar al verde, güey Le hizo 80 al otro vato, güey Shit, bro Yo pensé que si lo había matado y ya nos íbamos a rifar completamente en esta partida Qué pedo No se pudo Qué triste que no se haya podido Esperé toda mi vida para ese momento para rusher y de nada funcionó Ok, pero mira, estas granaditas nos van a sacar ahí A esas ratatas, a esas ratatatatatas Se pudo, se pudo, güey Ok, aquí está este cabrón Uy, güey Hubiera sido el mejor Latigazo de mi vida, güey, si lo hubiera matado Lástima que no se pudo Intenté hacerlo, ese fallao Ese fallao, tío Déjenme abajo de este video En los comentarios, cuál es su personaje favorito De los tres Lambent El granadero de élite, el granadero Y el dron Lambent, me parece A mí en lo personal Que más me gusta es el legendario en cuanto a movilidad Este, no sé Este personaje que traigo aquí, el encuadadito Me gusta mucho Como que es el típico personaje para los 1 vs 1 Sin camisa, chingue su madre, ¿no? Verga, güey Se murió, se murió, se murió, se murió, se murió Perfecto, perfecto, perfecto Ok, por acá atrás, ¿qué pedo? ¡Uy, cabrón! Se murió Se murió Se murió también Wow, como que la morra se tilteó, ¿no? Pobrecita Le dio miedo seguir jugando Se le paró el cerebro Se le lagueó, literal ¡Dios! Esta madre es una carnicería, güey ¡Pobrecito! Ok Ya lo marqué, ya lo marqué, ya lo marqué ¡Uy, verga, güey! Se movió muy rápido ese güey Ni siquiera pude leerlo Wow, sacó clip el vato, güey Oye, para todas las kills que llevamos Yo pensé que yo iba más avanzada la partida Vamos 10 a 8 A favor El mejor equipo De toda la vida Ok, bájense de ahí, por favor, hermanos Dejen de estar de tlacuaches Ok, no, no, no Conviene estar ahí, güey Traen esa madre Y esa madre da asco ¡Wow! ¿No le hice nada? ¡A la verga! ¿Quién me mató con la retro, güey? Ese güey está desde ahí arriba con la retro, güey Es un asco Ok, este pedo se saca Este, la verdad es que no quería llegar a esto Pero cuando me matan con retro Quiere decir que el honor se acaba en la partida Y me vale madre La saco Y aparte traigo una skin que pues queda bonito Queda bien chulo y precioso Con el skin, eh... Que traigo en el personaje ¡Vela, güey! ¡Vela! No le da pena, güey ¡A la verga! ¡Dani Agui, güey! ¿Se mamó? Güey En esta partida están rateando bastante estos cabrones, eh Lo bueno es que llevamos una ronda de ventaja Así que no hay pedo Si la sacamos ¡Wow! Otra vez ya empezó Güey Ya empezó el perro de mi vecino a chingar No sé si lo lleguen a escuchar Disculpen por eso Hay veces que pues Simplemente no puedo, güey ¿Qué más quisiera yo que hacer tacos de perro? Con ese cabrón E invitar a mis vecinos del barrio chino, güey A que traguen Unos buenos tacos De perro Es broma, obviamente no No como tacos de perro Eso está muy Muy sad Muy sádico Muy asqueroso Güey ¿Cuánto aguanta? ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Mongol! Güey Ay, no ¿Quién fue, güey? Ay, güey Fue el Nasher, güey Me estorbó Qué mal pedo, güey Yo no sé Yo no sé por qué Se quedan bailando en medio de la partida, güey No entienden que Que solo los van a matar, güey ¡Ven, Elder! Sí, sí ¿Se la llevó? ¿Se la llevó? ¿Se la llevó el Elder? ¿El Elder? ¡Wow! El Elder se llevó a uno Se llevó a MX Gizmarian Ya no pudo el Elder Danny Agui lo mató Es que Danny Agui es muy buena O muy bueno No sé qué sea Está buena Ok Este pedo ya es cuatro Ok, van a matar a ese hermano Y vamos a emparejar este pedo a cuatro a cuatro Espero que no Espero que eso no suceda Sí, va a pasar Sabía que iba a pasar ese pedo Es que Danny Agui es bastante buena, ¿saben? He de decirlo Y el Nasher no sé qué está esperando ahí Tengo mis humos Sí, todavía tengo mis humitos Perfecto Allá arriba veo uno Sí, ahí está arriba Necesitamos ese Embar a la de ya Porque ese Embar nos va a salvar Ya salió El Nasher ¿Qué hace? Nasher, hermano Bien, 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 bien Jómalo ¡Wey! ¡Eres un pendejo! ¡Te lo juro! ¡Eres un pendejo! ¡Dáselo al boom! ¡Dáselo al boom! ¡Dáselo al boom! ¡Inútil! ¡Wow, güey! Sí me hizo enojar, ¿eh? Luego dicen que soy tóxico No, no soy tóxico Simplemente me emocionan las partidas O sea Ese hermano no es pendejo ¿Sale? Amor y paz, amor y paz Amor y paz Oh, qué buena, güey Tenemos dos Embar en la partida, güey Y somos tres versus tres, güey Este pedo se saca Se saca porque se saca ¿Dónde está el otro, güey? ¿Dónde le llegue a dar, hermano? ¡Adiós! Ok ¿Dónde está la otra zorra? ¿Alguien me dice dónde está? Son los más Son los que más, este Se esconden No, 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 no No me digas esto, hermano No me digas esto Me va a rushear Me va a rushear Mom es que no se murió Ay, Dios mío Qué partida, güey Sí la sacó Me llevé el MVP Sentí que no Sentí que no la armábamos, eh Sentí que no la armábamos Se los juro 11 a 6 Fue una buena partida Fue una muy buena partida Ningún diamante del otro equipo Y tres diamantes por acá Se mamó No sé quién fue el Geno El Nasher, güey El que hizo lo del Embar, güey Pero qué partida Dios mío Yo no sé por qué no soy diamante Y en teoría ya tendría que serlo Pero bueno Muchas gracias por haber estado Por haber visto este video Por haber estado What the fuck Muchas gracias por haber visto este video Espero que les haya gustado demasiado Si fue así me regalaron Un programa Compartirlo con todos sus amigos Pero bueno Espero que les haya gustado esta partida Espero que les haya gustado el video En general Recuerden que si fue así Pueden dejarme su manita arriba Y compartirlo con todos Sus amigos Muchas gracias por haber Visto el video Y recuerden seguirme En todas mis redes sociales Para que estén enterados De todo lo que pasa En Gears En el canal Conmigo y demás Stay tuned for updates Dicen en inglés Síganme en Twitter Como El Gamer Wicho Eje ión bajo Wicho Síganme en Instagram De igual manera como Eje Wicho Igual me encuentran Y denle like A la página de Facebook Y pues nada Muchas gracias por todo el apoyo Espero verlos En un video próximo Si es que este Les gustó Cuídense mucho Y bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!